hehehe 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 se para que te lo manda huele verde no pero que trauma eh hehehe 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 un morrillo como este no puede hacer nada hehehe hehehe hola capelos guapisimos aquí estamos un nuevo video aquí voy a evitar algunas cosas peligro ah 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 creo que esta montando la fiebre ya vences ah 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 ¡Ve güey! ¡No mames! ¡Pulsalo! ¿Qué? No mames, creo que... No tienes que volver de... Ya está faltando la micrófono... ¡Ya está faltando la micrófono! ¡Puta zona güey! ¡Casi una mierda la zona! ¡La mierda la zona! ¡Muchas! ¡Ay! ¡Venga, con mi chanque! ¡Cállate la verga! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Ay, voy a perder! ¡Lidle, cabrón! ¡Lidle! ¡Se un chico drogado la verga! ¡Está drogado! ¡Desas de de dejo! ¡Es un gallito y demás! Por eso no me gusta tenerte agregado. ¡Buy! ¡No quiero jugar con el culio! ¡Dios, tengo tu taco y luego no! ¡Me midego por eso! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.